Ya vienes otra vez ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Eh? 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 No ¿Verdad? ¿Eh? Si viene ¿Eh? ¿Que? ¿Qué? Otra vez a joder, otra vez a joder, ¿eh? Otra vez estás jodiendo, no, no, ahí no, eso no, ¿eh? ¿Eh? Sáquese para allá, sáquese para allá, sáquese, sáquese para allá, vas con su mami, ¿eh? ¿Qué? Llévalo a su mamá, oh, ¿estás peda? Llévalo a su mamá, aquí no, aquí no, ¿qué chingados quieres? ¿Te quieres subir? Ah, no tengo eso, oh, 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 oh A ver si te vas a tragar, vete a tragar, a ver si te vas a tragar, vete a comer, vete a comer allá, tus pinche chicken tenders ¿Estás cagando? ¿Estás haciendo caca? Oye, aquí estás enfermo, a ver tus ojos, estás... Estás haciendo mierda Uh, ¿qué tienes, catarro? ¿Te estás poniendo enferma? Los ojos rojos, sáquese ya El segundo, T��, eh... Nosotros, te vas a tragar... Sí... ¡M smashing... Gracias por ver el video.